Música El olor de tu perfume tan profundo Se ha quedado en el ascensor y me anima Seguro que te arreglas el pelo a tu modo Y al verte seguro yo quedaré extasiado Cuando tú me miras con ojos brujos Sé que claudicaré a ese embrujo Y ahora me quedo sin palabras al verte Y me quedo parado y quiero tenerte Eres mi debilidad Me quedo sin palabras Nunca me había pasado Contigo sí, qué casualidad Nada más entrar en tu habitación Y después de tanto tiempo sin verte Miéndote tan bella con tu vestido Me quedo muy cortado y sin acción Desde el día de nuestro encuentro He vivido en continuo aturdimiento Mis pulmones se quedan sin aliento Y pensar en ti es mi mejor alimento Eres mi debilidad Eres mi debilidad Me quedo sin palabras Nunca me había pasado Nunca me había pasado Contigo sí, qué casualidad El olor de tu perfume tan profundo Se ha quedado sin aliento Se ha quedado en el ascensor y me anima Seguro que te arreglas el pelo a tu modo Y al verte seguro Yo quedaré extasiado Cuando tú me miras con esos ojos brujos Sé que claudicaré a ese embrujo Y ahora me quedo sin palabras al verte Y me quedo parado y quiero tenerte Nada más entrar en tu habitación Y después de tanto tiempo sin verte Viéndote tan bella con tu vestido Me quedo muy cortado y sin acción Eres mi debilidad Me quedo sin palabras Nunca me había pasado Contigo sí, qué casualidad